La receta favorita de mi marido es tan sabroso que la preparo todos los domingos. Para esta receta vamos a necesitar 500 gramos de carne de cerdo. Esta la voy a cortar en trozos grandes como lo estoy haciendo. Ya cortada la carne de cerdo, la voy a añadir toda en un bol grande. Y la condimentaré con una cucharadita de sal. Una cucharadita de orégano. Una pizca de pimienta negra. También dos dientes de ajo machacados. El jugo de un limón, pero no dejes de agregarlo porque le dará un sabor increíble. Ahora mezclaré muy bien para incorporar todos estos condimentos a la carne de cerdo. Amigos, este arroz con carne de cerdo es súper fácil de hacer y queda increíblemente delicioso. Estoy bien segura de que a todos les gustará el resultado. En una sartén voy a agregar un poco de aceite. Luego voy a añadir una cucharada de azúcar. Y mezclaré constantemente hasta caramelizar la azúcar. Cuando ya esté así, voy a agregar toda la carne de cerdo sazonada. Y mezclaré un poco hasta que esté dorada. Mientras voy haciendo este paso, me gustaría saber de qué país o ciudad nos estás mirando, para enviarte un saludo muy especial en la próxima receta. Gracias a todos por siempre ver y disfrutar de nuestras recetas. Una vez que esté dorada, le voy a agregar 200 mililitros de agua. Taparé la sartén y dejaré cocinar hasta que el agua se reduzca por completo. Ya que se haya secado toda el agua, le agregaré medio pimentón rojo cortado en cubos. También le voy a agregar una cebolla cortada en cubitos pequeños. Tres ramas de cebolla verde cortada. Medio pimentón verde cortado en cubitos pequeños. Dos dientes de ajo machacados. Y sofreiré estos ingredientes por 4 minutos o hasta que estén blandos. Pasado el tiempo, le voy a agregar 500 gramos de arroz previamente lavado. Enseguida le agregaré una cucharadita de pimentón dulce o paprika y sofreiré el arroz muy bien durante 3 minutos, hasta que quede bien sellado. Pasado los 3 minutos, le voy a agregar 600 mililitros de agua. Después le añadiré 2 hojas de laurel para darle un toque especial. Ahora voy a añadir una cucharadita de sal y mezclaré un poco para integrar estos ingredientes. En este punto taparé la sartén y dejaré cocinar a fuego alto hasta que se seque toda el agua. Cuando se haya secado el agua moveré un poco el arroz y luego formaré una montaña. Si has llegado hasta aquí viendo la receta de hoy, eso significa de que te está gustando esta receta, así que escríbeme aquí debajo, Excelente Arroz, para enviarte un saludo especial en la próxima receta. Taparé nuevamente y dejaré cocinar por 20 minutos. Y ya nuestro arroz con carne de cerdo está listo. Hemos realizado una deliciosa receta perfecta para el almuerzo. Espero que realices esta receta en casa, pero me gustaría que calificaras esta receta del 0 al 10, para saber si te ha gustado el resultado. Si has llegado viendo esta receta hasta aquí, déjame la palabra, sabroso arroz, para saber que viste la receta hasta el final. Cuéntame si es la primera vez que ves unas de mis recetas. Gracias por ver esta receta hasta el final, espero que te haya gustado el resultado. Gracias por ver esta receta.